Buenas tardes, comenzó la grabación, como ustedes saben, sonó la campanita, eso quiere decir, empezó la clase. Y la mejor manera de comenzarla es saludándolos a todos ustedes, diciéndoles muy buenas tardes, estimados alumnos de El Segundo Nivel Medio Tarte. Les habla aquí entonces su profesor de TIT y también profesor tutor, Elie Cerrojas, y le traigo para todos ustedes la clase de esta semana. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semanita? Lo que aparece ahí en el título. Dice entonces, buscadores de Internet, su uso y sus características. Vamos a hablar de distintos buscadores, pero nos vamos a centrar siempre, obviamente, en los más populares, porque Internet tiene un montón de buscadores, pero me imagino que ustedes ya conocen más de algunos. O al menos uno, cuál es el buscador más famoso. Sin embargo, hay otros tipos de buscadores. Voy a aprovechar, estoy solo en la sala, chiquillos, y vamos a ver la mascarilla. De hecho, estar con mascarilla en el atorado. Hay muchos buscadores en Internet, por si acaso, que no son tan populares, pero sí tienen algún otro tipo de uso o características que quizás no solo reemplacemos nuestro famoso buscador de Google por uno de ellos. Hay algunos que ayudan al planeta incluso, que por cada persona que busque o que utilice ese sitio, ese buscador, ellos plantan un árbol en alguna parte del mundo. Más que quitarme la mascarilla, me la voy a bajar un poquito. Y ahora voy a respirar. Bueno, disculpen esa intromisión. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la clase entonces? Conocer las funciones y utilidades que presentan los buscadores. Ya yo me imagino que muchos de ustedes conocen los... los buscadores. Ok, después vamos a hablar un poquito de eso, Cristóbal, porque hay gente que conoce, que confunde la Deep Web con la Dark Web. Inclusive Dross. Se pierden en los términos. ¿No es que ambas son diferentes? Son diferentes, pero se confunden, porque... Es notoria que hay gente que se confunde. Hasta Dross cuando ha hecho eso, los videos. Si ha hablado una vez o otras personas hablan, a veces mencionan la otra, la Dark Web, o mencionan a veces la Deep Web, dependiendo. Ahí voy a mostrarles cuál es la diferencia incluso. Incluso algo tan simple como Facebook. Es parte de la Deep Web. Pero no te das ni cuenta. Bueno, estudiantes. Después de eso, lo que vamos a ver son, ¿cómo dice ahí? Utilidades de los buscadores. Me imagino que ustedes ya conocen uno de los tantos buscadores más famosos de Internet. Pero vamos a ver más buscadores. Les recuerdo también, estudiantes de S. Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número veintiuno, entre los días treinta de agosto al dos de septiembre del presente año dos mil veintiuno. Empecemos entonces. Como es un clásico aquí en nuestro programa, primero comenzamos con un pequeño repaso para recordar algunas cosas que nosotros vimos en las clases anteriores. ya que la semana pasada fueron las semanas de evaluaciones, el repaso va a ser un poquito más general de las cosas que nosotros vimos. Y como dice aquí, durante las semanas comenzamos a trabajar con temáticas referidas al Internet. Su origen, ¿cierto? Víos, cuál era un poquito de la historia, del origen de Internet y la computación. Los programas necesarios para acceder a esta y también sobre complementos que pueden utilizar en Google Chrome. Esto fue lo último que vimos que estaba relacionado con las extensiones de Chrome, ¿cierto? Cómo se utilizaban, cómo se instalaban en el computador, cuáles eran algunos de los beneficios que yo podía tener, etc. Vimos que teníamos que entrar, por ejemplo, a la Chrome Web Store y ahí tú podías buscar lo que más necesitabas y ya podías empezar a instalarlo de una forma simple y gratuita a un solo clic. Pero había una diferencia porque las extensiones solamente estaban disponibles en su gran mayoría para la versión de computador. Pero en la versión del celular no es una extensión, es una aplicación. Más que nada por las limitaciones técnicas que presentan muchos de los dispositivos celulares. Sí, sí, sí. Y en la clase de esta semana vamos a ver entonces algunos elementos que utilizamos diariamente como son los buscadores de Internet. Yo sé que muchos están familiarizados, pero ojo, no confundir el término de buscador de Internet con navegador de Internet. recuerden que nosotros ya vimos los navegadores que eran Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, entre otros. No sé si dejé alguno afuera. Pero ojo, no confundir entonces los navegadores con los buscadores. Los buscadores son otra cosa un poco distinta. Pero de todas maneras veamos los contenidos de ahora. Como siempre les digo, esto fue la semana anterior. Lo que importa es lo que vamos a ver nosotros esta semana. Y veamos. Antes de comenzar entonces le pregunto a todos ustedes pregunta general ¿qué es un buscador? ¿Qué me puede responder a esta pregunta milenaria ancestral? ¿Qué es un buscador? Es un buscador de Internet como dijo un compañero pero también para buscar cosas no sé como información video o las imágenes eso sirve la búsqueda. Ya, ok. Christopher aprovechando también ver algunas de las respuestas que pusieron aquí un explorador de Internet un explorador es como un navegador de Internet es para buscar por Internet ok un software de búsqueda de conocimiento ok ya ¿Alguno otro? para navegar y piratear sirven para más cosas que eso ¿Alguna otra respuesta que me pueden dar? ¿Ustedes sabían chiquillos que algunos los confunden ¿Me pueden nombrar al menos un buscador de Internet? ¿Un buscador que existe en Internet? Google exacto Internet Explorer es un navegador Google es el buscador más famoso que existe ok esto cuenta como navegador pero sería no me acuerdo bien es algo difícil ya pronunciar el nombre pero es como Brave algo así no sé el nombre de eso no sé si cuenta como navegador ojo no como navegador como buscador bueno buscador no sé también cuenta como así que me acuerdo que hay gente que tal vez se te lo recomendaba ya que supuestamente no guardaba información era como un navegador aquí el nombre de Cristóbal Yahoo es uno de los más conocidos incluso antes que Google fuera tan popular Yahoo era uno de los que más se utilizaba ok explora 100% no sé no lo conozco ese pero ustedes ya saben que un buscador es una herramienta por así decirlo para obviamente buscar por internet y aunque muy poca gente se da cuenta de esto muchas de tus aplicaciones favoritas cuentan con un buscador por ejemplo si tú tienes Facebook Facebook también tiene un buscador en la parte de arriba o aparece como una lupita Instagram también lo tiene tiene también un buscador prácticamente el buscador es una enciclopedia infinita de cierto tema en el cual tú pones alguna palabra clave para poder encontrar algo relacionado a ese tema persona etcétera así que vamos a hablar del tema del día de hoy que son los buscadores de internet son páginas web o servicios que nos permiten buscar sitios dentro de una gran base de datos en otras palabras que se encuentren indexados exactamente Graciela el buscador de Facebook te sirve solamente en Facebook el buscador de Instagram solamente en Instagram el buscador de Google ya es algo más total cierto más general pero que se encuentren indexados ¿qué se refiere que se encuentren indexados que tenga una dirección web? ¿ya? nos permite eso nos permite buscar y encontrar información o sitios que cuenten con una página web como ustedes pueden ver aquí en la imagen y muchas díganme vendría siendo como una así como llevarlo a algo que podemos ver y tocar las páginas amarillas todo lo que está escrito ahí lo puedes encontrar o sea todo lo que está todos los que se agregan ahí los puedes encontrar por ejemplo en Google es como como usted decía una enciclopedia es como un libro amarillo como una página amarilla pero solamente las las páginas que están ahí ¿cómo lo puedo decir? hay más páginas pero solamente las que están ahí son las que puedes encontrar a través de Google por eso hay otros buscadores ya ok voy a estar de acuerdo con tu información sin embargo hay una gran diferencia entre utilizar una página una de las amarillas de publicuías o un buscador de Google de que con el buscador tienes filtro en cambio en una guía telefónica por ejemplo tú tienes que buscarlo todo a mano ¿cierto? gracias al internet lo filtra todo por palabras y los buscadores lo hacen también mucho más fácil pero es algo muy cercano es como una enciclopedia o una o una de estas las páginas amarillas ¿cierto? pero que cuentan con un pequeño filtro para poder encontrar información para acceder a estos sitios de internet resulta necesario obviamente tener un navegador de internet y una conexión de internet recuerden que estas páginas no van a funcionar si es que ustedes utilizan o sea no tienen internet sin internet ni conexión no sirve recuerden que si usted se mete a a google por ejemplo desde el navegador de internet este no va a funcionar si es que no tiene internet ¿qué va a aparecer en google? el juego del dinosaurio el clásico jueguito del dinosaurio como pueden ver también en esta imagen aquí se muestran algunos de los buscadores más conocidos o más utilizados de internet como ustedes pueden ver aquí aparece nuestro famoso google ¿cierto? ask.com dot.go yandex bing yahoo y ecossia que si no me recuerdo ecossia era el que plantaba un arbolito pero vamos a ver algunos de de las características que tienen cada uno de estos ya lo vamos a ver en un ratito más pero antes hablamos un poquito de las ventajas y desventajas que tienen entonces los buscadores de internet en nuestra por ejemplo nuestra vía diaria como aquí vamos a comenzar entonces con las ventajas cosas buenas que tienen aquí los buscadores lo bueno no tenemos que memorizar los nombres completos de los sitios web y además permite encontrarlos si recordamos alguna parte de su dirección a veces necesitas recordar solamente un par de palabras y con ese par de palabras tú ya tienes el sitio web listo ¿cierto? recuerden que las url o por ejemplo el nombre de la página completo a veces es un poco engorroso o un poco extenso a veces algunos están cifrados con códigos lo cual lo hace obviamente más difícil entonces recordar todos esos datos es algo para muchos innecesario después voy a tomar un poquito de agua entonces eso es lo bueno no tenemos que recordar siempre a veces poniendo simplemente en un buscador parte de una de un sitio web por ejemplo si usted en vez de poner Facebook en Google pone solamente Face y una B larga la primera opción que te sale en el buscador va a ser Facebook aunque esté incompleta y lo bueno es que así no tenemos que recordar el nombre de absolutamente todas las páginas solamente por un poquito de eso ya nos van a dar una opción real que tú podrías utilizar para visitar el sitio otras de las ventajas mira y aquí está lo que estamos hablando en un principio la Big Web y la Dark Web ok antes de hablar de eso hablamos de la ventaja que a pesar de permitir acceder a millones de sitios web indexados o sea con un con el nombre de este sitio que se llama la Clear Web o la Surface Web esto excluye a todo lo que consideramos la Internet profunda o sea la Deep Web donde se ubican todos los sitios que están protegidos por una contraseña por ejemplo nuestro portal bancario personal tu cuenta del Banco Estado quizás o de otro banco y nuestro perfil de Facebook siempre que esté en privado etc. ya la la Surface Web o la Clear Web es prácticamente los buscadores de Internet lo que estos buscadores pueden tener acceso también demuestra como por ejemplo la famosísima Wikipedia que es como la principal fuente de información el cual lamentablemente no es una fuente muy confiable ya que se cambia o cualquier persona puede modificar la Wikipedia antes tenía Yahoo en tu navegador ¿no? yo lo utilicé muy poco Yahoo en su tiempo bueno retomando el tema entonces tenemos ahí la famosísima Wikipedia que cualquier persona la puede digitar y es parte de las primeras opciones que siempre te va a mostrar el buscador de Google casi siempre una de las primeras opciones que te va a mostrar va a ser algo relacionado a algún artículo de Wikipedia ¿ustedes saben por qué pasa eso? ¿por qué una de las primeras opciones casi siempre es un contenido de la Wikipedia? bueno esto es un poco de información innecesaria pero Google siempre ha querido supuestamente dicen que esta es como una de las tantas teorías de que Google quieren controlar un poco la información de las personas y Google compró Wikipedia y aún así piden donaciones pero los dueños de Wikipedia es Google entonces ¿qué mejor que mostrarte una página relacionada con Google como una de las primeras opciones? solamente por eso por eso casi siempre lo primero que te va a mostrar es un artículo de la Wikipedia ok luego tenemos la Deep Web que aquí muchos confunden el concepto como veis aquí se encuentra aproximadamente el 90% de la información de Internet en la famosísima Deep Web ¿qué tipo de información tú puedes encontrar aquí? por ejemplo información académica también antecedentes médicos como dice acá documentos legales reportes científicos recursos del gobierno datos financieros información de suscripciones otros sitios de competencia etcétera y en la Dark Web como aquí decía como aquí decía el Cristóbal se puede acceder solamente con ciertos navegadores como Tor ¿cierto? y ahí encuentran otras cosas ya lo que ustedes quizás conocían como la Deep Web no eso es la Dark Web como el tráfico de drogas comunicaciones privadas información de carácter ilegal etcétera pero nunca me he metido a la a la Dark Web al menos he visto gente que sí pero yo no bueno esas son algunas de las ventajas hablemos entonces de las desventajas que tienen los buscadores ¿cómo se hace? lo desconozco bueno desventajas ahora quizás buscando algún elemento negativo es que si bien hay contenido que no es accesible en general a nivel usuario se puede encontrar de todo tú puedes buscar en internet puedes encontrar lo que tú quieras incluyendo temáticas que quizás no son aptas para todo público ¿cierto? no cualquiera debería verlo como es el caso de la pornografía lo que hace necesario la supervisión de un adulto o configurar algún filtro que impida a menores acceder otro ejemplo también son las fake news ustedes saben lo que son las fake news ¿no? noticias falsas noticias falsas exactamente y hay muchos sitios que hacen son las news que son fake exactamente son las noticias que son falsas hay algunos que lo hacen de forma como una sátira humorística pero hay otros que piensan que cualquier noticia que alguien escribe nomás la hacen pasar como si fueran reales algunos sitios nacionales que se lo toman como sátira humorística son por ejemplo la legal noticias del corte si usted lo ha visto alguna vez Farcass lo pierde todo de nuevo si Farcass invirtió en criptomoneda y perdió todo la legal es que The Clinic no es de noticias falsas ojo ahí son noticias reales con tono humorístico la legal es algo que tiene noticias falsas había un grupo en Facebook que murió el grupo en Facebook pero todavía están en Instagram que eran noticias que podían haber alegrado tu día ahora se encuentra en Instagram con el nombre chtvenega no sé si ustedes lo han visto pero hacen como noticias que a ti te hubiesen gustado escuchar o noticias falsas pero con un tono humorístico pero hay otros sí que se prestan para hacer noticias falsas pero pensando que son de verdad como por ejemplo el Mercurio a muchos dicen el Mercurio miente y está también muchas veces Bio Bio que lamentablemente a veces malinterpretan algunas cosas solamente para captar la atención de las personas bueno recuerden que hay muchos celulares también que tienen filtros parentales por ejemplo si tú le das un celular a tu hijo o hija que es muy chico el celular puedes instalarle al celular de tu hijo o hija un filtro parental para que evite aplicaciones o sitios ya que por temas de edad no podría acceder y son son filtros que tú los puedes controlar por ejemplo tú mismo si quieres acceder a un sitio le vas a pedir una contraseña y esa contraseña solamente se la pueden saber los papis por ejemplo o le llega un aviso al celular tuyo diciéndole está tratando de acceder a este sitio continuamos perdón ahora la pregunta que habíamos dicho antes a ver si lo recordamos de nuevo ¿qué buscadores de internet conoces? microsoft google brame no sé cómo se dice opera esos son navegadores ah sí buscadores google cuenta como en el buscador google bin el el que ya declararon muerto yahoo ya explorer el explorer ok después vamos a aclarar ahora ya es cómo se llama ay no recuerdo cómo se llama ahora no importa no importa al menos conocemos algunos buscadores de internet obviamente el más famoso de todos es google ¿cierto? como ustedes pueden ver aquí en pantalla vamos a hablar de algunos buscadores según el uso de estos buscadores y para comenzar vamos a hablar de los buscadores no navegadores de uso cotidiano debería ser buscadores y no navegadores por si acaso ya pero no lo voy a regir ya entonces los navegadores los buscadores de uso diario mejor dicho es el buscador de internet más famoso del mundo me refiero obviamente a google este se masificó por la velocidad al momento de realizar las búsquedas si usted por ejemplo va a google y busca cualquier tema te dice cuántas cuántos artículos encontró y en cuánto tiempo los encontró a veces es sorprendente la cantidad de artículos que puede encontrar en poquísimo tiempo además de eso ustedes saben que google es la página que menos datos requiere para cargar por lo tanto si tú quieres saber un día si tu computador tiene conexión a internet abre google al tiro al abrir google sabrás si tu computador tiene internet ya que es la página más ligera que existe o una de las páginas más ligeras que existe además de funcionar de manera sincronizada con el ecosistema de google o sea ya desde ahí tú puedes ver todo lo que está relacionado con google como gmail como classroom como drive meet etc todo eso lo puedes ver a través de google también y como ustedes ya saben google es el buscador que viene por defecto con google cloud si no me equivoco firefox también utiliza google o lo utilizaba al menos lo desconozco ahora hace muchos años que no utilizo firefox hay que tomar la vuelta ya yo por ejemplo les pregunto a ustedes ¿cuántas veces al día visitan google? pues yo lo ocupo para meterme en las páginas que ocupo siempre para para descargar juegos juegos independientes o lo uso para ver youtube o lo uso para buscar información ok perfecto yo también lo uso muchísimas veces porque recuerden que incluso el navegador de google chrome la barra donde tú pones la página también es un buscador de google no es necesario abrir google.com o google.cl para empezar a buscar lo puedes hacer también directamente desde la barra de url tenemos este que para muchos es un poco desconocido o para descargar juegos para probarlos antes de contarlos puede ser el navegador de torque es para ya perfecto pero no estamos hablando de navegadores estamos hablando entre comillas de buscadores como el buscador de google aquí tenemos otro buscador de uso cotidiano que es bing bing y esta es la alternativa que viene por defecto en microsoft edge funciona de manera similar a google pero al funcionar de manera con el ecosistema ecosistema de microsoft queda obviamente en segundo plano ¿a qué me refiero con esto? bueno reitero bing es el que ahora es útil buscador si tú abres tu microsoft edge que muy poca gente lo abre la verdad yo hasta el día de hoy insisto solamente abriría mi microsoft edge para instalar chrome y nada más lo mismo con el internet explorer acabo de hacerle clic y se demoró un sin fin en querer abrir olvídalo muchas gracias pero como dice aquí funciona con con microsoft ok con el ecosistema de microsoft en vez de gmail se va a conectar a outlook o a hotmail en vez de a google drive lo va a hacer con one drive y como el aproximadamente el 90% de las personas utilizan google chrome para navegar entonces no van a estar muy relacionados con bing su buscador y el navegador de microsoft edge pero es exactamente igual si en computadores está lento y no tienen instalado ¿qué le sucede? la edad puede ser recuerda que los estándares de velocidad han cambiado entre lo que era antes y lo que es ahora quizá el computador es muy viejo no soy un experto en computadores tampoco pero ustedes por ejemplo conocían bing ¿alguna vez lo utilizaron? bueno yo no sé si no me acuerdo muy bien pero una vez me acuerdo que estaba en el navegador y mi google se había cambiado a algo que tenía al lado bing entonces no sé si sea lo mismo o no puede ser ¿lo has visto en altos memes? en altos memes sí puede ser de hecho hay gran variedad de personas en Estados Unidos que utilizan bing facebook tiene su buscador propio cristal invasores internet explorer bueno ojo internet explorer es macbook macbook pero yahoo no sé si ya está 100% muerto o no sé no sé qué será de yahoo ahora pero en un momento fue bastante popular actualmente sigue con su correo y esas cosas pero no pudieron traer nada nuevo yo tuve un correo en yahoo chateaba también por yahoo pero después lo dejé votado este ya es un poco más desconocido todavía y se llama dark dark go no sé si alguna de ustedes lo han utilizado dark dark go yo no yo nunca lo he utilizado para la no sabía de él ya que una vez estoy buscando por youtube video y me salió algo sobre este navegador y me acuerdo que este navegador lo habían quitado de la pre-store no sé por qué pero no sé si ahora está de vuelta otra vez pero no sé por qué lo habían quitado para muchos es algo novedoso algo que nunca habían escuchado pero este navegador igual que google igual que bing es un navegador de uso cotidiano o mejor dicho un buscador cotidiano buscador alternativo por excelencia dice aquí su principal característica es la privacidad ¿por qué la privacidad chiquillos? ¿por qué? porque no va a guardar datos de la búsqueda realizada y evitar el filtro burbuja que presenta ciertos resultados de búsqueda primero o sea no te va a guardar absolutamente nada de información no te va a extraer las cookies ¿recuerdan las cookies? que extraían información según las páginas que tú visitabas o las búsquedas que tú hacías entonces tu tu información siempre va a estar a salvo porque igual es incómodo que tú estés hablando o buscando sobre algo y después te empieza a salir propaganda siempre de lo mismo Dac 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 Gómez entonces la posibilidad de mantener todo en secreto pero ojo que no guarde datos de las búsquedas realizadas no quiere decir que no guarde la historia ojo ahí no Cristóbal me refería a las cookies que estaban relacionadas a el guardado de información personal o privada sí pero no sé las cookies son buenísimas hasta que le empezaron a sacar las chispas de chocolate dejamos de lado un poquito los buscadores de uso cotidiano y vamos a pasar a otros que son los buscadores académicos obviamente antes de comenzar esta parte saludar a los que se están integrando como a la Javiera Bonilla y también a la Fabiola Guerrero hola profe hola ¿cómo te encuentras el día de hoy? muy bien profe gracias me alegro mucho y bienvenida Fabiola también mira no importa la hora lo que importa es que estás aquí bueno hablando entonces de los buscadores académicos como lo es Cielo Redalic y también el Google académico Scholar Google creo que se llama también estos chiquillos son portales que podrán encontrar publicaciones académicas de diversa índole como por ejemplo relacionadas con humanidades ciencias tecnologías trabajos de otras personas trabajos académicos etcétera y puede buscar por autor o por temática ¿a qué se refiere que es un buscador académico? va a encontrar publicaciones verídicas comprobadas y cosas así no Cristóbal algunos sí presentan un resumen pero pero es muy útil para la educación superior sobre todo no sé con exactitud si alguno de ustedes quiere estudiar después de salir del colegio si quiere sacarle alguna carrera ya sea técnica ya sea profesional o en algún centro de formación lo desconozco pero en muchos de estos lugares te dicen vamos a hacer un trabajo de investigación y muchas personas es como muchos profes están a pedir ok ¿de dónde sacaste esta información? y tú no puedes poner de que la fuente que la sacaste fue de Google o de Wikipedia ¿ok? porque no es algo en el que tú puedas confiar para eso están estos buscadores académicos en el que tú obviamente puedes buscar artículos académicos entonces si tú quieres buscar algo relacionado a algún tema que tú estás investigando utiliza estas páginas vas a ver trabajos quizás de otras personas que tú puedas aplicar que tú puedas sacar información y eso sí va a ser una fuente confiable de la información no sé si conocían el Google académico si usted lo quiere encontrar la página es scholar.google si no me equivoco ahora aquí la encontré si usted quiere buscar artículos académicos aquí está la página scholar.google.es para nosotros en español y es igual que el buscador de Google pero obviamente con artículos académicos que te puede ser muy útil más adelante quizás en la educación superior bueno no es para encontrar libros es para encontrar publicaciones o investigaciones pues aquí todo lo que está relacionado con las humanidades ciencias tecnologías o investigaciones de cualquier índole la puedes encontrar ahí con trabajos y citas de otros expertos también ahora pregunta que para muchos puede ser innecesaria pero para otros sí puede ser un poquito de información que es relevante por ejemplo esta pregunta ¿cómo usar el buscador de Google? sí ustedes saben usar el buscador de Google es muy muy sencillo es más sencillo que recordar cuál es el color de cada letra de Google porque yo no los recuerdo todos pero ustedes saben tienen distintos colores bueno pero buscar utilizar el buscador de Google es muy muy fácil a continuación presentaremos los elementos que constituyen el buscador de Google la razón por qué vamos a utilizar el de Google porque es el buscador de internet más utilizado en el mundo por lo que la mayoría de ustedes lo utilizarán para realizar sus tareas cotidianas así siempre ustedes también lo utilizan mucho a veces demasiado pero aquí les podemos mostrar ustedes saben así es como se ve desde nuestro navegador ¿cierto? aquí está el buscador de Google tienes aquí un espacio que es la barra de búsqueda la barra de búsqueda el botón de buscar o botón de búsqueda y el me siento con suerte que te va a mandar a la primera opción de Google también algunos de ustedes si se preguntan para qué es ese micrófono es para activar la búsqueda con voz que algunas personas que tengan algún tipo de discapacidad o que tengan ya sea el teclado malo o la pantalla del celular mala pero todavía tienen el buscador de voz activado pueden utilizarlo entonces tus dictas nomás y Google copia como es aquí la búsqueda de voz se agregó sobre todo pensando en aquellas personas que utilizan principalmente su dispositivo móvil y aquellas que presentan problemas para escribir en un teclado físico o táctil si tú tienes algún tipo de discapacidad motriz también el buscador por voz era lo ideal entonces tú aquí escribes o el nombre técnico tú tipeas lo que quieres buscar y luego haces clic enter o haces clic en buscar con Google y listo ya te va a empezar a trabajar cierto el buscador tratando de encontrar la mayor cantidad de artículos en el menor tiempo posible por ejemplo aquí tratamos de buscar sobre historia y cuando tú buscas de algún tema te aparecen estas opciones acá arriba te dice todos obviamente que te muestra todos los formatos posibles ya sean algunas imágenes videos y artículos si haces clic en imágenes solamente a buscar formatos que sean imágenes ya sean JPG cualquier imagen PNG esas imágenes sin fondo o GIF que son las imágenes con movimiento videos obviamente te va a mostrar solamente formatos en video ya sean de YouTube ya sean de otros sitios como Dailymotion solamente va a buscar videos en mapas va a buscar lugares que contengan la palabra buscada ya sean ciudades o monumentos o la persona noticias te va a buscar artículos obviamente de diarios o de algunas páginas web relacionadas con noticias artículos obviamente noticiosos relacionados al tema que tú estás buscando y también tienes el botón de más resulta importante saber utilizar estas opciones para poder realizar un primer filtro de la información que están buscando pues si requiere una imagen puedes seleccionar la opción en caso de ser necesario a veces te va a aparecer imágenes cuando hagas clic en todos pero a veces también te va a mostrar imágenes exclusivamente cuando hagas clic en imágenes continuamos y aquí es lo que yo quería hablar un poquito antes de hablar de esto de aquí si te hace clic en más a ver si te va a dar un poquito más de opciones por ejemplo aquí solamente como ejemplo te muestra algunos libros cierto puedes ver algunos libros que están relacionados con lo que tú buscaste vuelos si en el caso que quieras viajar y por último finanzas pero tenemos esto también y aquí te muestra la cantidad de resultados en cuánto tiempo fue por ejemplo sobre historia dice que encontró cerca de dos mil setenta millones de artículos de resultados y en cuánto tiempo encontró estos dos mil millones en medio segundo me da la impresión que debe ser demasiado rápido para encontrar dos mil millones de en solamente en medio segundo creo que eso es una de las grandes razones por la cual Google es muy muy popular con las personas con los usuarios hay ganos peleando bueno estudiantes vamos a continuar con la materia el día de mañana sobre los buscadores así que antes de terminar les voy a mostrar un par de spoilers para que ustedes puedan familiarizarse un poquito con lo que vamos a ver el día de mañana vamos a seguir hablando un poquito del buscador sobre las noticias búsqueda a partir de imágenes que se puede hacer también como puedes ver puedes buscar una imagen en el mismo Google o tú subir una imagen para poder buscar algo similar vamos a hacer una búsqueda avanzada como aparece aquí mucha información y listo eso sería todo pero ahora utilizando el buscador tienen que responder a la pregunta esencial de esta semana dice aquí la pregunta esencial está muy fácil pregunta esencial 21 realice una búsqueda de la siguiente información utilizando Google que tienes que buscar valor de la unidad de fomento de agosto o sea cuánto vale una UF cuánto vale una UF ok luego cuánto vale una UTM una unidad tributaria mensual cuánto vale una UTM o cuánto vale en agosto y después también tienen que buscar cuál es el sueldo mínimo en Chile en pesos chilenos obviamente actualmente cuánto es el sueldo mínimo ahí lo buscan por internet después de eso convierta el sueldo mínimo en UF y en UTM si hay decimales con dos decimales máximo y listo esa es la pregunta esencial alta matemática sí pero el mismo buscador de Google te puede facilitar la vida más de lo que tú de lo que tú crees bueno vamos a terminar la grabación si alguien tiene alguna duda o consulta me la puede hacer